Chau, se esta fumando un reo de momia Que esta muy chiquita la cama Como la arreglo Ay, corrí todo Esta era no? Ay, que difícil que esta, eh Uff Ahí va Tiene la cámara del DNI, bueno, la ahorita es culpa loca A ver, el Anuel Hacia el caserío, hacia mi caserío Yo soy de carentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón, en mi familia, en la brecha está mi tío No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque hacia el caserío, hacia mi caserío La vez vistieron un hijo, se ven más, se lo crió Me dijo que le viene, pues entonces se me un tío No, bueno Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Yo camino como río, como... Uy, no, no Ey, no, es que, amigo, el beat Ya, retarado No, me hace acordar al Anuel viejo, amigo No le vas a acordar al Anuel viejo Anuel, no, el mejor Anuel El mejor Anuel, el Anuel viejo Que era full fronteo No, que cheto No, es que me trae mucho recuerdo, amigo Cuando se salió el trap bien picado de PBR Con Brian Mayer y con todo Y Anuel la partida donde salía es un pedazo No, es que va directo para el top 13 Va directo para el top 3 O sea, no sé dónde lo metería, eh Pero va directo para el top 3 Amigo, que nostalgia, boludo Cuando se pone rapida como antes Y después la rompe No, 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 no Que difícil ser rap rap un día grabas con anuel y no lo puedes ir porque tiene que estar tranquilo yo lo gritaría pongo un pasacalle que dice soy visa y grabé con anuel para vos la concha de tu madre a quemar de agano pero amigo no puede ser que el nivel bizarraba amigos se lo remerece igual es el 1 lejos así es mi carcería yo estoy de calentón pero en la vez estamos fríos cabrón en mi familia no hay miedo me voy preso matrimonio por lo mío porque así es mi carcería me invirtieron un hijo en solo un nejo se los críos me dijo que le viene pues entonces hacemos un trío los amo pero me amo más a mí y no confío algunos no estamos muertos pero no estamos vivos caminando por la vida poseído la pesa ha crecido y no durmo hace ocho años pensando en un puto operativo y es de una organización de narcotrafico y me espera un centro de detención y son 30 años que a mí me van a dejar y yo sé que yo voy a perder la apelación y me voy a fugar y no me voy a entregar hacia el caserío hacia mi caserío yo sí de calentón pero estamos fríos cabrón en mi familia no está metido no hay miedo me voy preso matrimonio por lo mío porque así es que hacer y hace mi caserío le invirtieron y cuánto queda necesito que rapee un poquito que raro verlo anuel ahí amigo no amigo va para el top 3 de una no muy piola muy piola macho que loco verlo anuel ahí boludo hay lutati la colo marquitos celoso lo estaba viendo qué pasó lo estaba viendo lo estaba viendo se grabó un título navaja no grabó un título navaja marquitos celoso no 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 no